Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, el día de hoy ya estoy con un fiscal time, ustedes saben que me gusta hablar con un poco de fecha y les voy a echar el cuento del barrio. Ustedes saben que cuando estamos embarazadas, las que están embarazadas y las que no son mamás ni están embarazadas, pues escuchen el cuento. Uno semana tras semana está como con la preguntica, cómo va a ser, será que duele, buscando en libros, en YouTube, en Google y uno quiere saber cómo es ese momento y uno está a la expectativa y mejor dicho interrogante a millón para saber cómo es el tema, si es cesárea o si es parto natural, a veces no sabemos escoger, hoy les quiero echar el cuento. Entonces para empezar, así sin preámbulos, quiero comenzar diciéndoles que yo me moría porque Helen naciera en un parto natural, o sea, yo literal quería romper fuente, quería saber cómo era la dilatación hasta 10, quería saber cómo eran las contracciones, quería estar como... o sea, así tipo película, o sea, yo quería vivir de verdad el drama tal cual y era de las que estaban peliculadas en que yo no voy a utilizar anestesia hasta que sea necesario, bueno. Bueno, en fin, o sea, muchas ideas tenía sobre el tema y de verdad que lo quería hacer así, natural, por vivir la experiencia, porque es algo súper natural de la mujer y me parece como bonito experimentarlo y vivirlo, o sea, saber cómo, cómo, cómo voy a extraer tu hijo al mundo. Entonces era como algo que yo me soñaba por vivir y en mi caso yo no lo pude lograr porque mi bebé venía en una posición podálica que es cuando el bebé está sentado en tu barriga, entonces tiene los pies allá abajo y no se puede nacer el bebé pues de los pies, ya, es como riesgoso que salga primero el cuerpo y luego la cabeza porque puede haber una asfixia, ter virus médico y cosas médicas que yo no tengo ni idea, pero que por recomendaciones médicas, o sea, de mi ginecóloga como que por ahí así no pueden nacer. Esperamos hasta la semana cuarenta, me esperé yo, o sea, hasta el límite de la semana, de la fecha de nacimiento, para ver si ella lograba de verdad como buscar su posición, la posición cefálica que es cuando la cabeza está encajada así ya en el hueco para salir, entonces yo esperé hasta la semana cuarenta, ella ganó así en la semana cuarenta más dos días, entonces ya a esa fecha límite la ginecóloga me dijo, Marcia, nos tocó cesárea, la gorda no se volteó, ella está muy cómoda ahí, esa no, ella estaba ahí súper relajada y yo esperando, ajá, y los dolores y esto como es, no, mira, a mí no me dolió nada, eso no pasaba nada, yo era ahí, 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 tranquila, hasta que me tocó definitivamente llegar a la, a la cesárea, el día tal, programadita, a las siete de la mañana, en la clínica, bien bonita, trae esto, esto, así llegué, esta mañana llegué con mis cositas y entré pues a la sala de cirugía, o sea, una cesárea, no es que es una cesárea eso, es una cirugía como cualquier otra, o sea, tiene sus riesgos, tiene su manera de cuidarse y muchas mujeres siempre se van como por la cesárea porque es más fácil, porque no va a doler, porque es más rápido, o sea, también tiene sus, o sea, sus pros y sus contras, entonces yo, en mi caso, yo me moría porque fuera un parto natural y me tocó cesárea, y la invitación es a ustedes que si tienen la oportunidad de tener sus hijos de manera natural, no tengan miedo porque somos mujeres y las mujeres estamos hechas para eso, a menos que sean casos como, como, como lo que me pasó a mí, entonces sentía como una amiguita de frustración hasta que dije como que, Dios mío, ya como sea mejor, así es, entonces como que desviví ese sentimiento, y me fue súper bien en la cirugía, ahí no te dejan entrar ni al esposo, ni a la abuela, ni a la mamá, ni es que la anestesía, no, o sea, ahí está, es tu ginecóloga, está el cuerpo médico, puedes ir al anestesiólogo, están las enfermeras y pues todas las personas que están participando en esta cirugía, entonces, de entrada, es como que, esto no me lo explicaran, esto no lo leí en ningún libro, por eso yo hoy te lo estoy contando, una cirugía de cesárea es así, entras al cuartico, te dicen embate, y uno como que, ok, desnuda, es como un barrigón, o sea, de verdad que yo era como que cosa más chistosa, y sola, entonces, cuando estás allí, te sientan en una mesa, y enseguida te dicen al anestesiólogo, tú tienes que quedar quieta, así, en una posición así, y vas a estar así, que te vamos a poner en tu columna vertebral, o sea, te puedes quedar sin válidas y te mueves, o sea, tienes que estar así, literal, entonces, yo era así como, y desnuda ya, o sea, con la bata así, o sea, era una cosa así como, y solo gente extraña a tu alrededor, y eres como, esto no me lo explicaron, esto no me lo explicaron, y lo leí, entonces, uno sentadito así, y mover todo el susto, porque, de verdad, que el ánimo y el suciero te dicen, no te puedes mover, y en realidad, no te puedes mover, porque hay un espacio donde él tiene que poner una aguja, y esa aguja es la que te va a dormir las piernas, de aquí para abajo, entonces, hay que ser superjuiciosa, entonces, uno está allí como, listo, te ponen esa aguja, que duele un poquito, pero tampoco tanto, e inmediatamente, como que las enfermeras y la gente que te está ayudando, te ponen en posición horizontal, y te acuestan, o sea, a mí me acostaron así, y te era como, listo, ya, ya, o sea, eso se duerme inmediatamente, entonces, a uno lo apuestan en esa camilla, y ahí queda uno como que, ajá, ok, pero todavía la siento, o sea, yo me acuerdo que yo le decía al anestesióloga, yo ahorita mismo todavía estoy sintiendo, y me dijo, dice, ¿qué? prueba en cinco minutos, trata de levantar las piernas, y yo, ¿qué? y yo, ay, no puedo, o sea, a mí no puede moverse, y se siente uno como preso en su propio cuerpo, eso es una cosa extremísima, y bueno, ya después, bueno, está acostada en esa cama, es ahí donde te van a hacer la intervención quirúrgica de sacar al bebé, bueno, eso fue en la clínica donde me atendieron a mí, que como que todo lo hacen ahí, y sacan al bebé, y tú, bueno. Me acostaron, y entonces me amarran las manos, o sea, así literal, como, como, como que esta mujer está loca, se nos va a volar, o sea, sí, en serio, porque a veces uno no sabe qué reacción puede tener, como que la anestesia, y de pronto, ajá, uno vaya a meter las manos, y vaya a contaminar ese lugar de la cirugía, por eso, mientras están haciendo todo esto, es que tu familiar, tu esposo, tu mamá, la persona que te está acompañando, no pueden ingresar, te limpian con, con ese insodine que es como para el cuerpo grande, o sea, no es insodine, sino, es el líquido que es para limpiar el cuerpo y prepararte antes de esa, sí, con lo que te preparas, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Bueno, ustedes imaginen su insodine, pero preparación para eso. Entonces, ya cuando no se le explica, es que llaman al esposo, a la mamá, bueno, que te vaya a acompañar, se me sienta aquí al ladito, usted le va a hacer porras aquí a la mamá, y ponen una tela, así, que uno no puede ver para allá, sino que el campo visual es este, como que, como que solamente puedes mover la cabeza, y las manos estás amarradas, por si se te da la locura de meter allá, o sea, no puedes contaminar la zona, y, bueno, ahí es como el tiempo se hace eterno. Yo decía, ajá, ya nació, yo por qué no escucho a la bebé, ¿qué está pasando? No, ahí empiezan a hablar el médico, el anestesio, y yo, sí, ¿y los carnavales dónde son? Sí, barranquilla, tal cosa. No, y el año pasado, y uno es como, o sea, yo interrumpía para decir, ¿qué es lo que huele como a pollo quemado? O sea, se lo juro, porque cuando te hacen la incisión, eso es una cosa que va cortando y va quemando de una vez, o sea, y me olía eso, como cuando uno está asando el pollo allá en la costa, en Planeta Rica, donde era mi abuelita, a eso me olía, yo preguntaba yo, ¿qué es lo que huele así? Yo también quería hablar, pero no podía hablar, o sea, yo era como, ¿qué es lo que está pasando? Y esta gente, ¿por qué no se calla? ¿Por qué tienen que hablar de todo menos de lo que está pasando? Y la raja será grande, chiquita, y ya la sacaron, no podía ver el tiempo, cuánto tiempo ha pasado, yo sentía que habían pasado cinco horas, y yo todavía ahí así. Y yo después interrumpí otra vez a la gente que estaba hablando de todo, menos de lo que estaba pasando, y yo, ¿será que me pueden decir por dónde van o qué o cómo? Bueno, hasta que llega un momento en que yo, como, uno quiere hablar, pero no habla, o sea, uno está pensando tantas cosas ahí en ese momento y uno no se puede mover, y entonces tienes esa tela que no te deja ver, esto es cesárea, en el recuerdo. Y uno es como, ajá, y uno está esperando escuchar el llanto del bebé, porque eso es lo que uno ve en películas, y es lo que uno, ajá, el bebé sale y lo primero que hace es llorar. Uno está esperando ese sonido, y el tiempo se hace como eterno, y yo, ajá, pero qué pasa si la ve, ¿por qué no? Todavía falta no sé qué cosa. La mejor emoción es cuando de repente las personas que están ahí, o sea, uno no alcanza de verdad a diferenciar, uno está como, 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 ves, rarísimo. Ya, ya, la foto, la foto, pónganse, no sé qué, papá, la cosa. Y ya es como, mierda, así fue de verdad. Y te ponen al bebé aquí así, no lo puedes ni abrazar, no nada, sino que me la ponen así, uno con una tortícula que tiene, o sea, literal, estoy echando el cuento como es. Toman la foto y uno no puedo saber una nada, porque uno no sabe ni dónde está la foto, o sea, es como, todo es en cuestión de segundos, te sacan al bebé, lo ponen allí para que uno lo vea, yo le di un besito a Helen, nos tomamos fotitos, o sea, en dos minutos, o sea, eso es 30 segundos, o sea, la cámara tiene que estar lista, ya va a salir así. Le di un besito y la vi, como que, y después se la llevaron así por detrás, y allá al ladito tienen como una cunita especial de clínica, donde miden al bebé, cuánto pesa, lo revisan, si está bien, mal, lo que se necesite, está un pediatra que recibe, pues, al bebé, y este le hace las examinaciones iniciales, y el bebé se va con su papá para esa zona, y el papá es el que está ahí, pues, pendiente de todo, mientras la moja sigue acá abierta, y te empiezan a cerrar esa cirugía, limpiar todo, dejar todo como si nada, y uno está así, yo era así, y por el rabo del ojo, era viendo como, como, como qué pasa, y yo como, ¡ah, ven mis señales de humo! Ahí se demora unos como, como unos 40 minutos más, mientras te suturan otra vez el útero, luego la parte de arriba, después te llevan a una sala de recuperación, y allí es donde ya te traen al bebé, o sea, te estoy diciendo que pasan como, como una hora y media, o sea, el bebé está por allá, la mamá por acá, después te salen, me pasaron a un cuarto, que es el de recuperación, porque obviamente estás dormida de aquí para abajo, no sientes nada, y te pasan al bebé para que le despecho por primera vez, y allí fue cuando me la entregaron, y era como rarísima, como que, ¡ah, y ahora! ¿y si bota o no le echo, ¿no? ¿cómo es? y es como un momento súper lindo, porque ya ahí es el primer encuentro, entonces, esa fue como una historia así súper rápida, pero es como para que tengas una idea de cómo es más o menos una cesárea, en mi caso, fue por la posición que tuvo la bebé, entonces, no se cruzó en posición, y me tocó pues así, y lo acepté, y bueno, y gracias a Dios, ya la verdad está grande, sana, está cumpliendo ya, ahorita ya tiene 10 meses, y fue una experiencia muy bonita, como les digo, es como muy rara, porque uno es como, como que, sí, a ti, tú antes de que vas a tener el bebé, vas andando al anestesiólogo, y firmas unos papeles, y el anestesiólogo medio te explica, pero no te explican cómo es el momento físico, o sea, te voy a sentar así, te vas a poner así, o sea, después te voy a voltear en seguir, o sea, es como, como que uno está como, ay, yo no sé, es como, es una experiencia única y de cada quien, pero esto es como que más o menos lo que yo viví, quería compartir, por otro lado, después de que me hice esta cesárea, viene la recuperación, ahí me dejaron pequeñita, bonita, así, bien abajo en el bikini, como para que si voy a la playa sonar, y se dio cuenta, y yo conseguí este producto, en otro video se lo recomendé, hoy se lo recuerdo, porque ya a los 10 meses de Helen, no tengo absolutamente nada, o sea, de verdad es que como un hilito, o sea, esto me ayudó mucho en la cicatrización, de la cirugía, y esto lo utilizo, son unas banditas de silicona, que son como, ya ustedes vieron una curita, le quitan el papel, tiene un pegante, son de silicona, y eso te ayuda con la cicatrización, me la pongo en la cicatriz, y todos los días, me la quito, me baño, vuelvo y me la pego, son reutilizables, y cada curita, dura aproximadamente 15 días, entonces me parece que, son súper buenos, o sea, se lo recomiendo, porque me ha funcionado, y les voy a dejar aquí, para que lo consigan, ahí es Newy Model, que es la tienda, estos son productos, que vienen de Estados Unidos, a mí me funcionó, entonces intenten, de pronto ustedes también, porque preferí esas, yo también intenté, con otras cremas, que sirven también, para la cicatrización, el problema de la crema, es que uno se la pone, y después con el panty, o con la ropa, como utiliza la pijama, lo que sea, como que, se pierde mucho el producto, porque la tela, lo absorbe, y en cambio con esto, me pareció fantástico, cuando lo conseguí, porque al pegármelo allí, como que hace efecto, y no se mueve para nada, entonces, cumple la función, bien, lo más cómodo, bueno mis amores, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido, coméntame, cuál es la experiencia, cuéntame, para saber también, y retroalimentar, mutuamente, en este canal, que es solo para ustedes, que han hecho con mucho amor, y que estamos todos los miércoles aquí, suscríbete, aquí te dejo un botón, para que te suscribas, acá te dejo este cuadro, espectacular, para que veas otro video, y, te mando un beso, chao.